¿De qué se trata, licenciado? Montanegra, hello. Ya me está creciendo un desahoyo. ¡Ese hay un malo bello! ¡Shteneta, shten! ¡Bandido! Yo nunca me mofa. Vas a quedar bien, Ricky Cookie. ¿Vas a tomar su boca? ¿De qué se trata, licenciado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va, onda como una cacita! Porque estoy chiquito. ¡Ja, ca, mijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ángelic! ¡Es un descastar aquí! ¡Estraigo su discurso! ¡Es un público! ¡Gracias, gracias! ¡Público, conocedor y culto que sabe lo que se merece, por eso ve este programa! ¡Ja, ja, ja! Oye, estoy emocionado porque la vez pasada estuvo mi mamá aquí. Oye, Chole. ¿Sí la invitaron ahora o no? Fíjese que se acaban haciendo tamales. De hecho, iba a hacer tamales para todo el público. Pero ya fue para el 2 de febrero ahora también. Oye, ya ve que a veces se le da el fondo. El recalentado. Es que se dedica también a eso. Ah, órale. Se quemó una mano con la... Ahora viene otra persona a darle otro mensaje de parte de su madre. ¿Ah, sí? Sí. Ahorita lo vamos a tener. ¿Qué pasó? ¿Estás albureando, señor? Yo no. No, con el señor no se puede alburear. Oiga, Alex, ¿qué siente usted cuando el público lo recibe así con tanto aplauso? No, pues buena onda. Es la raza. Ahora sí que el cariño de la raza para mi música es lo máximo. Óigame. Óigame. Pero... Ahorita bien, ¿no? Ahorita bien, ¿no? Que se oiga, que se oiga. Ahorita bien, ¿no? Que todos los dos lo reciben así. Usted sigue igual con la misma sencillez. Muchas gracias. Y buena onda. Sí, pues o sea que la raza es la que lo hace a uno. Porque hay muchos artistas que se vuelven medio... quema mucho el sol. No, sientémonos, sientémonos. Sientese a gusto. Vamos a conectarle. A ver, a ver, vamos a conectarle. ¡Conectela barato, mamá! Así dice. Ahora sí, ahora sí. No se siente cuando lo arremian. ¡Mamá! ¡Qué wey programa, Dios mío! No, ese es otro, está electrochoque. Perico. Te digo, te digo que ya no fumes de eso, hombre. Ya vio... Ya vio cómo le dejaron el ojo al perico. Enséñale el perico. Eso le pasa a los... Eso le pasa a los que fuman chanate de vacilador. Oiga, a ver, una pregunta. Usted, usted... Yo he visto en programas que le cantan a muchos artistas y a gentes que son muy populares, ¿no? ¿Usted podría contarle, por ejemplo, una canción a Origel aquí mismo? Pues yo le diría Origel, Origel, agárrame aquello y juega con él. Ayer estuvo usted con la señora Chapoy. Sí. Ayer lo íbamos por ahí. Sí, ahí levanté una rolita dedicada también, pues, para la raza y otros pedazos de rolas también. A la señora Chapoy le podía cantar, ¿no? A ver. No, con lo de Origel, no, ¿eh? Con lo de Origel. Pero empiece así, empiece así, señora. Patti, Patti Chapoy, te mando un beso desde aquí, desde donde estoy. Aplausos, aplausos. Un aplauso. A la niña de ojos azules, ¿qué le cantaría? Qué chulada. A esa niña de ojos azules, ¿qué le diría? No, pues, le cantaría... No sé, hay una rola muy bonita para ella. ¿Como qué rola es la que te gusta a ti, mi amor? Pimpón, La Fuente... Enamorada de Britney Spears. No, esa línea no la trabaja. Ah, perdón. Pero ¿como qué rola es la que te gusta a ti? ¿Qué quiere la niña? A ver, tócale blues, pura guitarra. A ver, échale una dedicada para mí. Pimpón es un muñeco, chiquito de cartón, se lava sus manitas con agua y con jabón. Ay, pim, 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 ¿Dónde dejaste el jabón? Te pones cha-cha-laco y empiezas a cantar el rock and roll. Con el blues puede salir una infinidad de canciones, ¿no? Sí, claro. El blues es un ritmo universal. Toda la música, A ver, me siento, me va a tocarse un poquito para allá, Sí, 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 no estabas a la estatura de nuestra vida. Ahora sí, ya. Ahora sí, ahora sí, échate como un perro. Como un perro. Me quitaste las palabras de la boca. Él se echa como un perro. Échate como un perro. Esta es la historia del perro. El perro rajado. ¡Mira, tío! Porque le llegó un golpe de suerte. Ya no sabe ni qué hacer. Hasta los lentes que se pone ahí. Él es el perro rajado. A ver, no más, va, 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 va. A ver, pégame para una guitarra. Yogo, usted dígame cuál. El perro. Es nuestro profe de música, ¿eh? Pues no es el perro rajado. ¿Le seguimos? No, 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 es por el... Por eso, sí, el charrasqueado. bueno, va. El perro charrasqueado. Venga. Venga. Esas palmas. Fíjate, fíjate, cómpreselo más. No soy el artista. ¿Qué sabe? Todo el mundo le dice el perro rajado. Oye, ¿qué más? para, más. Viene, pues. Porque tiene una cicatriz en la ceja derecha. Oye. Pero nadie sabe qué es. Porque tiene otra rajada en otro lugar. Que no podemos ver. Síganle, síganle. A ver, a ver. Aquí en la televisión. No podemos ver ese lugar donde él tiene un rajadón. No. Síganle, 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 síganle. Y que la de la boca la tiene abajo del chón. Pero no la podemos ver. Por estar en televisión lo prohíbe la censura. Va en contra de la cordura. Mejor ahí la dejamos. La dejamos. Esta es la historia de el perro rajado. Oh. Bueno, mamá. Oh, mamá. Qué rolón. Qué rolón. El próximo disco de tri. Tiene el perro rajado para que lo quieras. Qué rolón, la verdad. Con Sinfónica la vas a grabar en el Sinfónico. Ahorita está el Sinfónico 2. Para el Sinfónico 3 va el perro rajado. Pero, no, es qué rolón, ¿eh? Óigame. Oye, ¿así le haces para componer las rolas tú? ¿Te agarras? Sí, no, pues, y luego cuando tengo así dos compositores como ustedes a mi vera, pues, solita salen las rolas. Y con este público prendido, pues, ¿qué más? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, pueblo, el cantador! ¡Felicitamos! ¡Vamos! Oye, el que ahorita, el que ahorita pase y nos cante una rola del trillo, se la acompaño, le regalamos un disco. ¡Órale! ¡Vamos, perro! ¡Ya lo dijo! ¡Pásale, compadre! De cachucha, pásale. ¡Ahí está, mi cuero! ¡Eso, eso! ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Juan Carlos. Buena, ¿le está un micro, un micro? ¿Dónde está el micro? Acá está. Oye, para que se maten y decir, tú, tú haces el tono, nosotros le ponemos los temas y tiene que ir cambiando. Ah, pero la... ¿Que la invente o una rola ya del trillo? Una rola del trillo. Sí. ¿Va, del trillo? ¿Cuál quieres? ¡Es obvio! ¡Mamá! ¡Venga, de ese ronco pecho! ¡Venga, güero! 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 Y estoy dejando mi camión en la perna de la D.O. Quiero que venga muy lejos. ¡Venga, güero! ¡Venga, güero! ¡Ayúdenle! ¡Ayúdenle! ¡Un aplauso para el señor! ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos. Oh, sí, se la sabe, sí, se la sabe. Se la sabe mejor que yo. ¿Sí? ¿Le damos el disco, señor? ¿Le damos el disco? Te has hecho acreedor a un álbum del nuevo álbum del... Gracias. Andale, compadre, a ver una chava. ¿Una chava? Te acabas de llevar el disco de Omar. ¿Una chava que quiera cantar? Oye, una mujercita, ¿no? ¡Fuerza, fuerza! Ella también quiere... Adelante, por favor, siéntate. ¿Qué rol la vas a cantar, muñeca? Sí, el maestro. Oye, pobre de Lora, lo traemos a trabajar, hombre. No hemos dicho ni que se va a presentar. Bueno, aprovechamos, ¿no? Se va a presentar el 14 de febrero. Este jueves 14, señor Lora. El 14, 15, 16 y 17 en el Teatro Blanquita. Aparte van a estar otro grupo también de España que se llama Los Mojinos Escocíos. Ah, sí, sí. Y van a ser dos tocadas diarias a las 5 y a las 8. Así que si quieren ser felices, olvidar sus broncas y elevar su espíritu como cuando ven este programa, pues vayan a recordarme a mi jefecita y a darle gritos con el Tri de México. ¡El Teatro Blanquita! ¡El Teatro Blanquita! ¡El Teatro Blanquita! Y ese aplauso va para esta nena que va a cantar esa de las piernas. ¿Cuál es tu nombre? Michelle. Ella es Michelle. Es que la está pensando. ¡Qué corazón! ¡Qué corazón! Las piedras rodando se encuentran y tú y algún día no sabremos encontrar mientras tanto cuídate y que te bendiga para nada más lo que no sea lo mejor. ¿Cómo dice la raza? ¡Qué corazón! Las piedras rodando se encuentran y tú y algún día no sabremos encontrar porque todos somos hijos, ¿eh? Las piedras rodando se encuentran y que te bendiga 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 la paz y que te bendiga para nada más lo que no hiciera yo. Muchas felicidades, canta muy bien Mucha iniciativa sobre todo Gracias amiga, ahí te van a dar el disco Ya no hay Dalex Lora, pero tenemos uno de Martín No te creas, ahí te lo damos, ¿eh? No, claro, sí, oye Felicidades, señor Lora Qué corazón, la verdad, se la saben mejor que yo, ¿eh? Un aplauso para todas las personas Bueno, vamos a presentar el video El video del señor Ale Lora de Tri de México ¿Cuál vamos a ver? ¿Ya tienes o le preguntamos al señor? Cantinero sinfónico, ¿verdad? Preséntelo usted, señor, maestro Niños, es para mí un gusto Presentar aquí en Black and White La rola de Oye Cantinero De el álbum, el Tri Sinfónico 2 Es el Tri de México ¡Vamos por la grabadora! Saben, y aparte nos regalaron 10 pases dobles a las primeras personas A ver Mira, me están arremadando al púa Ay, licenciada Oye, hijo Ay, licenciada, pásele para acá Porque está haciendo esas... Uy, le ya está tomando otra vez Uy, chupitos Más mezcladitos ¿Qué pasa con la licenciada? Está mucho gusto Oiga ¿Cómo está? La espera, Alejandro Lora Mucho gusto Oiga, no, el rock vivo ¡El rock vivo! Oiga ¡Viva rocándome! ¡Viva rocándome! Licenciada Licenciada, por favor, licenciada Sí Licenciada Oiga, está tomando... No, claro que no No, no, no Mi conejo Es juguito de manzana, ¿verdad? ¿Cuál gusano quemador? ¿Cuál es el gusano quemador? No me gusta venir al programa Me invitan a dar precisamente A hablar de las pláticas De que estamos haciendo una reforma nuevamente Para tocar en la cárcel de Almoloya Con el señor Alec Lora Lo voy a contratar Y esos nacos gritándome ¿De qué se trata? Déjame Déjame Por favor, por favor, chamaco Respeto Respeto para la licenciada Oiga, una cosa Tenemos Tenemos 10 pases dobles Para el concierto del día 16 de febrero A las 10 primeras personas Que se comuniquen A los teléfonos de Telehead Que van a aparecer en pantalla ¿Sale? Solo si lo autoriza la licenciada De otra forma no ¡Claro! Eso Usted es de mi cuartada Esperando mi camión Terminal de la León Mira Pero licenciada Esto es juguito de manzana, ¿verdad? No Es fibra caña Para el extrañamiento Va a ser una cosa así Porque yo creí que era mezcalito Del agusanado No, vamos a sentarnos Yo estoy de acuerdo ¡No! 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 A ver, licenciada ¡No! Oiga, no esté gritando, Rafita Golpea al marrano ¡No! Licenciada Oiga, está tomando otra vez, licenciada No, yo no Licenciada No Después de ver esa caída No puedo menos que dedicarle esa rola de ¡Ale! ¡Ale! ¿Te acuerdas de la mujer maravilla? ¿Te acuerdas de la mujer maravilla? ¡Supergirl! ¡Wonder woman! ¡Wonder woman! Yo no uso sensu en azul No me digan nada No me digan nada Me cae, me cae lástima, gracias Mire, joven Si no quiere que le dejen el otro ojo igual No se meta con la licenciada, por favor Siéntese, siéntese Bueno, la última Ahí está, me de popoda, licenciada No, sí, sí ¡Ese es! Sí tiene Oiga, sí tiene Perdón que le te diga Pero sí tiene con qué hacerte reír la licenciada ¡Ja, ja, ja! Pero yo cuando vi eso dije Tú eres como un sueño Y yo tan solo soy A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, ¿qué pasa? A ver ¿Bueno? Si es el papá Pamela, ontas Que no te he visto hoy Vaquero, es la última vez Que le marcaste Oiga, oiga, por favor No me vuelvas a molestar ¿A poco estás enojada Porque me fui a Cuba con Martita? No, a mí Cuba, Fidel Martita Tú y yo en medio No, ma, nieto ¿Otra vez estás bebiendo Mi tepocatita? No Yo, ni borrando a Hacho Fíjate Nomás tres tomesas No es cerveza Y aparte estoy saliendo Con otro hombre Para que te lo sepas No me digas Que volviste a salir Con el peje, el agarto ¿El peje? ¿Quién es eje? Aparte, no El hombre con el que estoy saliendo Espera el camión En la terminal de Aero Así que para que te lo sepas ¿Y cómo es el...? Para que te lo sepas, mi charro ¿En qué lugar se enamoró de ti? Ay, calla ¿Por qué me da el celular? ¿Por qué me da el celular al aire? Pues para que te lo pago ¡Descuéntenlo! Sí, licenciada ¡Ah! 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 ¡Ah, perdón! ¡Perdón! ¡Bien loco, licenciada! ¡A ver! ¡Perdón! ¡Bien loco! Vamos a aclarar esto Perdón, licenciada ¿Estás saliendo ya? ¿Qué pasó? Bueno, que no lo sepa Mi domadora, pero Alex, yo no sabía Antes del programa Tuvimos un pequeño ¡Ah! Licenciada, por favor ¡Licenciada! ¡Licenciada! Bueno Licenciada, por favor ¡Licenciada! Yo creo que es un placer Siempre tener a este señor Y vamos a darle un fuerte aplauso ¡Alex Lora del Rey! ¡Aplausos! No, no, no No tenemos nada Lo dije por al vaquero No me molestara No vaya a caer esto En oídos de la prensa amarillista Eso fue un pequeño Somos amigos nada más Ah, ok Trabajamos Coordinación Balmón Y a hacer ustedes Las escuelas urbanas Ok Muchas gracias, Alex Que Dios los bendiga, chamacos Y recuerden El rock and roll Es un deporte Practíquenlo Viendo Black and White ¡Y give me a black and white! ¡Y give me a black and white! ¡Hola, nos vemos! Nos vemos en el 24-7 Gracias a Alex Lora Por siempre un placer Tenerte aquí